Imaginarse es bello, imaginar es tierno, como un amanecer, es tan dulce como la miel. Es divino, yo lo sé, tengo ganas de ser tu amante, cada instante, cada anochecer, cada día de hoy en adelante. Es por eso que lo digo y lo escribo y lo repito, es por eso que lo digo y lo escribo y lo repito en un viejo papel. Es por eso que imagino cosas tan bellas, hermosas para ti, y que invento mis canciones tontas y las canto para ti. Imaginarse es bello, imaginar es tierno, como un amanecer, es tan dulce como la miel. Es divino, yo lo sé, es por eso que lo digo y lo escribo y lo repito en un viejo papel. Es divino, yo lo sé, tengo ganas de ser tu amante, cada instante, cada anochecer, cada día por delante. Es divino, yo lo sé, tengo ganas de ser tu amante, cada día por delante. Es divino, yo lo escribo y lo escribo y lo escribo y lo repito en un viejo papel. Es por eso que imagino cosas tan bellas, hermosas para ti y que invento mis canciones tontas y las canto para ti. Imaginar es bello, imaginar es tierno, como un amanecer, es tan dulce como la miel. Es divino yo lo sé, es por eso que lo digo, y lo escribo y lo repito, en un viejo papel. Es divino yo lo sé, tengo ganas de ser tu amante, cada instante, cada anochecer. Cada día por delante, es por eso que lo digo, y lo escribo y lo repito, en un viejo papel. Es por eso que lo digo, y lo escribo y lo repito, en un viejo papel.